Estamos en vivo, sube, sube el mic, que vamos, que vamos, pa' la jodera pool, baby. Ch기, chiky, 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 no entes que de esta ターse meta. Tome una vuelta otra vez, chiky, 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 chiky. Chequy, 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 tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. La zona destroza, que esto es otra cosa, esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas. Están peligrosas con las curvas nitrosas, se cae en la casa cuando ella rompe la dosa. Terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 dale duro. Te pones bien loca cuando a ti te toca, tú a la sandunca en ese bumper te choca-choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos. Chequy, 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 chequy. Chequy, 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 chequy. Chequy, 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 chequy. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Chequy, 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 chequy. Chequy, 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 chequy. Chequy, 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 chequy. Y tú la ves, ¿cómo hace lo suyo? Tú la ves, las botellas arriba, el combo en la mesa. Y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver todas las chapas bien candela. Hay que llevarla pa' la vieja escuela. Y es que va a apretar, echa todo eso pa' acá. Las nalgas para atrás. Tra, 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 tra. Y es que va a apretar, echa todo eso pa' acá. Las nalgas para atrás. Tra, tra, tra. Con tu y Jim siente ardura y cuando le rosa el booty. Le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level cuando me lo mueve. Soparle rap a caso sin llevar una nueve. Se explota como un peine y explotó como un largo. Me debe la pista y su cintura al embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca. Si está pa'l bailoteo que se come este barco. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Tú la ves. Tiene una sarduca en esos pies. Terremoto, terremoto, terremoto. Terremoto, terremoto. Terremoto, está en el duro. Terremoto, rompe terremoto. Terremoto, terremoto. Terremoto, terremoto. Fuimos. Que mueva to' lo que tiene vamos a ver cómo lo sostiene Con el chiqui 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 Y tú la ves, como ella te vira al revés, ay, que jones, ajá. El Daddy Yankee, rey del micro, en la impro, como me filtro, por eso chistro. DJ Urba, vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba. Oye, Rome, que pa' esta liga no se asomen, ajá. One Take.